Buenos días hermanos, debería ser cuando el Señor mueve, Él mueve ahora mismo, Él no espera a un tiempo oportuno, uno dice esta oración es para el después del mundo, pero en Dios, en Cristo, no hay principio, no hay fin, cuando Él se puede, Él se puede, y Él está diciendo que debemos de vivir en el presente, en el momento, cuando el Señor se presenta en su Espíritu, este es el momento de pausar y recibir la bendición, porque toda la bendición que el Señor da, es para multiplicarse, Él es para multiplicar, y la más grande bendición que uno pueda recibir, es la vida de Él, en ti, y eso no es para que se quede solamente en ti, es para que nosotros podamos dispensar esa vida a nuestro prójimo, amar al prójimo, tocar al prójimo, saludar, abrazar al prójimo, esa es la vida de Dios, que viene para dispensar, para multiplicar esa vida, que no se quede esa vida en un lugar, pero que salga, que salga, y cuando Él mueve, Él mueve ahora en el presente, uno no tiene que esperar hasta cuando uno crea que es apropiado, el horario, el tiempo, el momento, al principio, al fin, al medio, hagamos esto, porque va a estar segurado, Él se mueve, uno se tiene que rendirse, humillarse, para que el Señor comience a moverse a través de usted, la única responsabilidad que nosotros tenemos, es de humillarnos, rendirnos, defender de Él, para que Él reine en nuestra vida, para que Él nos mueva, para que Él nos dé palabra, para que Él nos toque, y solo Él viene cuando nos rendimos, nos sometemos, nos caemos en nuestra cara, para que el Señor se pueda mover, en tu vida, y eso es lo que pasa, eso es lo que pasa hermanos, que debemos que venir a este lugar, de defender de Él, en el presente, hoy, ahora, no importa que hora, mañana, mañana, tarde, anoche, cuando el Señor mueve, mueve con Él, y cuando esa nube se mueve, mueve con Él, cuando el Espíritu se enciende, el fuego viene, enciende ese fuego, y abre, abre, de la vida que se encuentra en Dios, para dispensar, para multiplicar, bendición, dice, bendice, le dijo a los animales, te bendigo, y te multiplico, se lo dijo al hombre, te bendigo, y te multiplico, le dijo a la creación, te bendigo, y te multiplico, y ahora le dice a su casa, te bendigo, y lo multiplico, esa vida se va a multiplicarse, porque uno lo va a dispensar, y va a fluir, y va a fluir, de nuestra vida, amén, 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 y les quiero compartir, además que, aunque hay varios ministerios aquí, uno está tratando de esperar en el momento, pero cuando comenzó a hablar y a cantar, acércate a mí, esa es la palabra que tiene, de hablar, de acercarse, ¿me escuchan bien ahora? y les, pero es algo difícil, después de esta bendición, que acabamos de tener este fluir, que tuvimos, para pararse, Señor, ayúdame, ayúdame, es lo que pido al Señor, ayúdame, porque uno no quiere solamente hablar palabras, uno no quiere solamente predicar una palabra, y que caiga ahí, pero es algo que, que dé vida, así como hemos visto, hemos sido tocados, no han sentido eso, el toque del Señor, ahora es que el Señor, se mueva a nosotros, para que nosotros podamos tocar, a nuestro vecino, a nuestro prójimo, en el amor, porque la vida, es amor de Dios, amén, amén, en este, en estos días, los hermanos nos han estado dando una tarea, una tarea de considerar, es de considerar, él ha estado, hemos escuchado, acerca de considerar, lo que el Señor nos ha concedido, en inglés, hay otra palabra, dice, concedido libremente, freely given, libremente, es libre, lo que el Señor nos ha concedido, es libremente, es para dar, aquel, que lo busque, aquel, que se humille, aquel, que se rinta, aquel, que se someta, él lo da, libremente, y con mucho gusto, él no es un padre, que es la caña, libremente, 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 entonces, no, es un pueblo acá, que dice, ay, no me ha dado el Señor, el Señor no ha concedido, el Señor no ha concedido, por eso es considerar, considerar, lo que él nos ha concedido, libremente, y también hemos escuchado, que considerar, del incaño, es algo del incaño, también, es de considerar, como podemos caer en el incaño, pero también hemos escuchado, dos, tres palabras, ya, acerca de, de los cielos, que los cielos, no son cielos, que están, allá, en algún lado, no es que los cielos, están en Estados Unidos, o que los cielos, o que los cielos, están en Colombia, o que los cielos, están en España, o allá, en el aire, los, los astronautas, subieron en un puente, y dijeron, yo no vi los cielos, yo no vi a Dios, ahí, sentado, viendo, con un, con una vara, no es allá, pero lo hemos escuchado, acerca de que los cielos, han venido, para estar en ti y en mí, en vosotros, los cielos, está, donde Cristo está ahí, donde está Cristo, sentado en la diesta, ¿dónde? en los cielos, y si Cristo está en ti, la esperanza de gloria, ¿dónde están los cielos? en los cielos, está en ti, está aquí, y eso es de traer los cielos, la vida en el cielo, en la vida divina del cielo, la voluntad que se hace en el cielo, es de venir, que viva en ti, pero tenemos una responsabilidad nosotros, es de someternos, humillarnos, venir en nuestras rodillas, y caernos en nuestra cara, para que el Señor, haga su voluntad, y nosotros, sea fiel, a esa voluntad, Él es, el cielo, del cielo viene la vida, porque vamos a, vamos a, vamos a, comenzar aquí, he estado acá, hablando más inglés que español, traducido aquí con los hermanos, y, y estoy temiendo que, se me va a olvidar algo del español, Señor, entonces, si me permite, voy a, voy a estar viendo algunas notas, para recordarme, eh, veamos en, en Juan, 16, ya lo hemos leído anteriormente, en otras ocasiones, pero el Señor, sigue ahí, poniendo esto, de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, y, 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 y no, y, no, y, no se puede soltar, Juan, 16, versículo, 27, 28, dice, pues, el Padre mismo, os ama, porque vosotros, me habéis amado, y habéis creído, que yo salí, de Dios, salí del Padre, he venido al mundo, y otra vez dejo el mundo, y a donde voy, voy al Padre, he salido del Padre, y regresó al Padre, él sabía, él conocía, su origen, donde es, el origen del poder, el origen de la vida, era del Padre, él salió del Padre, vino al mundo, y regresa al Padre, y, y, y ahora, veamos en Juan, 6, para qué vino, al mundo, cuando dice, salir del Padre, vine al mundo, en Juan, 6, 38, dice, porque, porque he descendido, del cielo, no para ser, mi voluntad, sino la voluntad, del que me, me dio, y esta es, la voluntad del Padre, el que me dio, que de todo, lo que él me diera, no pierda, yo, nada, sino lo que, resucite, el día, posterior, todo, que nos ha dado, por ejemplo, lo que nos ha dado, hoy, no lo pierda, no se pierda, que se toque, no, vengan aquí, decir, me tocó el Señor, salir de las puertas, y regresar al mundo, y hacer, lo que normalmente, hemos hecho, nuestra vida, porque, entonces, esto, ha sido una pérdida de tiempo, una pérdida, una oportunidad, dicen que, él no pierde nada, cada palabra, que el Señor, habló, al hijo, él lo escuchó, y obedeció, era, de obedecer, sin fallas, podemos ver, otro versículo, que dice, que él hizo, nada, de sí mismo, y, y dijo que, siempre, y usó la palabra, siempre, eternamente, en cada momento, en cada lugar, él hizo, para complacer, hizo la voluntad, del Padre, para complacer, y agradar, al Padre, quiere decir, que él estaba conectado, él estaba conectado, con el Padre, él no hacía nada, no iba a la derecha, a la izquierda, sino que el Padre, le dijera, a menos que el Padre, era la voluntad del Padre, y por eso dice, que todo lo que él recibió, no lo perdió, a uno que él recibe, de sus hermanos, tampoco, los perdió, entonces, en este lugar, donde hemos venido, de que, cualquier, cuando decimos, la vida de Dios, sabe que la vida de Dios, está dentro, de la voluntad de Dios, si uno, hace la voluntad de Dios, está viviendo, la vida, de Dios, uno no puede separar, la vida, de la voluntad, de Dios, es mismo, es único, uno hace la voluntad de Dios, está viviendo, la vida de Dios, y cuando el hijo, dijo, yo descendí, fui al mundo, para hacer una cosa, una cosa solo, es de obedecer, y hacer la voluntad de Dios, y eso es, lo que el Señor, nos llama, a nosotros también, debemos decir, la única razón, por qué él ha sido, es para hacer, la voluntad, de Dios, entonces, es escuchar, y en el momento, tienes que el hermano, escuchó, en ese momento, ora, oremos, acerquemos, al Señor, y escuchó, y movió, y se movió, siendo obediente, a la voluntad de Dios, y eso es, esa es la vida, que el Señor, nos ha llamado, es de que, cuando nos movemos, a hacer la voluntad de Dios, y ahí se comienza a ver, la vida de Dios, moverse, dentro de esta tierra, y dice, el Señor, nos enseñó, cómo orar, que tu voluntad, se haga, aquí en la tierra, aquí en mi vida, así como es, en el cielo, entonces, la voluntad, del cielo, desciende, para que esta tierra, se mueva, en la voluntad, del Padre, esa es, la razón, por qué, el Hijo, descendió al mundo, para enseñarnos, si el vino, solamente, para hacer la voluntad de Dios, que cree que, está deseando, para ti, y para mí, hacer la voluntad, de Dios, amén, 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 el hermano, Eugenio, cuando viajamos, no sé, quien gana más, si ustedes, que están escuchando, o yo, el que viajo, y recibo también, el ministerio, de los, de los hermanos, aquí, a mí me encanta, viajar, para saludar, a los hermanos, pero me encanta, viajar, para escuchar, al ministerio, predicar, porque yo también, lo necesito, yo también, lo necesito, y cuando escucho, de los hermanos, algo se prende, algo, algo, pega, y el, el apóstol, Eugenio y yo, estábamos usando, la misma escritura, y, y él usó, también, la misma escritura, que, que quiero que, podamos ver, en, mi primera de Pedro, 2, 5, él, ya lo, ya lo dijo, de memoria, yo, yo no pudiera, de memoria, entonces, lo tenemos que leer, 2, primera de Pedro, 2, 5, pero comencemos, por el 4, vamos para, ver, de que estamos hablando, dice, acercándose, a él, acercándose, a él, la piedra viva, rechazada, ciertamente, por nosotros, más, para Dios, fue escogida, y preciosa, de eso estaba hablando, de, de Cristo, pero sigue, el 5, vosotros también, como piedras vivas, ser, edificados, como, casa espiritual, sacerdocio, santo, para que, para ofrecer, sacrificios, espirituales, aceptables, a Dios, por medio, de Jesucristo, el hermano, Eugenio, él estaba haciendo, el caso, de la casa, de Dios, pero también, había estado, siendo, de, el sacrificio, que nosotros, vamos a ser, la víctima, el sacrificio, yo, cuando estaba, usando, esta, este versículo, yo estaba, diciendo, de que, cualquier, sacrificio, que uno cree, que está haciendo, tiene que ser, aceptable, por Dios, y la única manera, que es aceptable, por Dios, es que Cristo, se encuentre, allí, que Cristo, esté, en medio, de eso, porque muchos, de nosotros, podemos, sacrificar, sacrificar, obras, casas, niños, hijos, dinero, podemos hacer, muchos sacrificios, pero si Cristo, no está allí, podemos cantar, podemos predicar, podemos hacer, muchas, danzar, podemos hacer, cosas, que podemos considerar, sacrificio, pero si Cristo, no se encuentra allí, no es aceptable, adiós, amén, no es aceptable, Cristo, se tiene que estar, en medio, en todo, lo que se haga, cada sacrificio, cada ofrenda, cada cosa, tiene que estar, listo, para que sea, aceptable, amén, entonces, venimos, de España, de Estados Unidos, y nos encontramos, que estamos usando, el mismo versículo, entonces, solamente, el Señor, y esta vez, pero lo que, él dijo, me, me captó, y cuando, regresé a casa, comencé, a pensar, y como él lo dijo, esa vez, uno lo lee, lo lee, pero cuando alguien, lo dice, de una manera, se prende el fuego, y lo que él dijo, simplemente, es, que aquí, el Señor, está edificando, tres cosas, uno, es la casa, otro, es el sacerdocio, y otro, es el sacrificio, y entonces, cuando lo puso ahí, lo escribí, mis notas, regresé a casa, y entonces, estuve, considerando, porque, espero que, estemos considerando, las cosas, que se digan, para, para llevarnos, a la casa, y comenzar, a considerar, de estas cosas, y yo fui, y comencé, a considerar, acerca, del sacerdocio, sacerdocio, hemos, hablado, mucho, acerca, del hijo, de la casa, y, y, yo creo que, bueno, en los, treinta y cinco, cuarenta años, en este mover, si, si se ha predicado, acerca, del sacerdocio, pero, no ha sido, muchas veces, hablamos de, de Cristo, ser el sumo sacerdote, entonces, el Señor, me puso, en el corazón, el de, ve, y, considera, eso, del sacerdocio, ¿no ves? Y eso es lo que, quiero compartir, con ustedes, acerca, del, sacerdocio, y, y, para eso, si uno quiere tener, una, muy buena, instrucciones, y, algo, para mí, yo fui a, a Hebreos, yo fui a Hebreos, y entonces, quisiera que vayamos, a Hebreos, y comenzando, en, en el capítulo, cinco, y, vamos a ver, porque era, de que cuando, hermano Germán, estuvo hablando, acerca de acercarnos, al, al Padre, a Dios, y el, el cántico, que estábamos cantando, era, acerca de, acercándonos, a Él, vamos a ver, eh, algunas cosas, dentro de este, sacerdocio, voy a leer, los, eh, primeros, diez, eh, versículos, y después, este, voy a, ir, poco a poco, para, sobre estos diez, eh, Hebreos, capítulo cinco, versículo uno, al diez, dice, porque todos, somos sacerdotes, tomados de, entre los hombres, es constituido, a favor, de los hombres, en lo que, a Dios, se refiere, para que, presente, ofrendas, y sacrificios, por los pecados, para que, se muestre, paciente, con los ignorantes, y extraviados, puesto, que, Él, también, está rodeado, de, debilidad, y, por causa, de ella, debe ofrecer, para, por los pecados, tanto, por sí mismo, como, también, por el pueblo, y, nadie, toma, para sí, esta obra, sino, el que, es, llamado, por Dios, como, lo fue, alón, así, tampoco, Cristo, se glorificó, a sí mismo, haciéndose, sumo, sacerdote, sino, el que, le dijo, tú, eres, mi hijo, yo, te he, encontrado, hoy, como, también, dice, en otro lugar, tú, eres, sacerdote, para, siempre, según, el orden, de, Melquiseded, y, Cristo, en los días, de, su, carne, ofreciendo, ruegos, y súplicas, con gran, clamor, y lágrimas, al que, le podía liberar, de la muerte, fue, oído, a causa, de su temor, reverente, y, aunque, hacer énfasis aquí, y, aunque, él, era, hijo, por lo que, padeció, que, aprendió, aprendió, obediencia, y, habiendo sido, que, perfeccionado, vino, a ser, el, autor, de la, eterna, salvación, para, todos, lo que, le, obedecer, y, fue, declarado, por Dios, sumo, sacerdote, según, el orden, de mi, excelente, amén, entonces, aquí, estamos, leyendo, acerca, de, una, presentación, de, 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 que, alguien, él, sentía, que, esto, era, muy, importante, acerca, de, este, sacerdocio, y, pero, después, del, del, días, él, pausa, y, dice, antes, que, siga, adelante, quiero, exhortarles, dos, cosas, que, quiero, exhortarles, porque, muchos, de, nosotros, podemos, ser, muy, perezosos, y, no, dejamos, la, diligencia, de, perseguir, aquello, que, el Señor, nos, ha, concedido, porque, nos, ponemos, nos, ponemos, perezosos, creemos, que, ya, lo, tenemos, creemos, que, ya, fue, hecho, en la, cruz, del, calvario, creemos, que, Cristo, ya, resolvió, todos, preguntas, todos los, todos los problemas, y, que, Cristo, el único, que, ya, ya, se terminó, lo que, él hizo, yo, no, voy a hacer nada de eso, y, yo, tengo que confiar, en aquello, que, él hizo, y, entonces, uno, todo lo que, está dispuesto a hacer, es, venir a los cultos, orar, alabar, cantar, dar su diezmo, su ofrenda, irse a la casa, y, pues, hacer ahí su vida, porque, Cristo, ya lo hizo, él ya lo hizo, entonces, aquí, el Señor, nos está, enseñando, entonces, esto es largo, pero, vamos a tratar de condecerlo, porque, yo, también, estoy, el Señor, está cocinándose, está en el horno, todo el día, y el Señor, está, obrando, esta palabra, en mí, entonces, yo, tengo toda la respuesta, no tengo todo, las, la respuesta, está, cocinándose, en mi espíritu, y, y, aquí, el Señor, está, eh, diciendo, de que, es, el sacerdote, que está levantando, edificando, lo está, formando, un sacerdocio, santo, también, entonces, comencemos, aquí, el primero, versículo, primero, dice, el sumo sacerdote, es tomado, de entre los hombres, y es constituido, a favor, de los hombres, esto es, muy simple, él, tuvo que, para poner, un sacerdocio, el sacerdocio, es hecho de, de hombres, hombres y mujeres, no estamos hablando, del varón, estamos hablando, del hombre, y dentro, del hombre, él, tiene que, escoger, elegir, llamar, un hombre, dentro del hombre, para ser, un sumo sacerdote, el, el sacerdocio, es, de hombre, para el hombre, esto es, para el bien, del hombre, entonces, para el bien, nuestro, el Señor, saca, un hombre, dentro de este hombre, obviamente, el que sacó, dentro de este, de este, hombre, fue Cristo, pero ahora, a través de Cristo, él está sacando, un hombre,